La ciudadanía ha venido a comprar, hemos tenido buena acogida, por lo que aquí tenemos ahora un UPC que ha construido la Alcaldía, conjuntamente con gestionado por la concejal Kelly García y un grupo de comerciantes tanto del Malecó y tanto como del Mercado del Río. Aquí los comerciantes les invitamos a los clientes que vengan acá al Mercado del Río, que vengan a comprar, que hay todo barato, les despachamos bien, hay de todo para la panesca, preparados para la Semana Santa. Sí, ¿para qué? Gracias a Dios la gente sí está llevando, hay un respaldo, sabemos que ellos están aquí igual para brindar seguridad a la ciudadanía y eso es otro plus que tenemos, que la gente puede venir con total tranquilidad. Tenemos mucha más seguridad que antes, estamos contando con un UPC y tenemos las 24 horas del día miembros de la institución policial sirviendo aquí a la ciudadanía. Les hacemos la cordial invitación al público que venga, estamos prestos a atenderles de la mejor manera. Nosotros aquí por el día de hoy estamos ofreciendo el buen choclo, el buen palmito, un precio cómodo, para que se acerquen a disfrutar el feriado de Semana Santa y a llevar los buenos alimentos.